Las manos de esta joven a quien solo llamaremos Carla, están cansadas y maltratadas de tanto lavar ropa ajena y cortar jardines, pese a ello continúa haciendo estas actividades y aunque no es suficiente se conforma con ganar 50 pesos al día lo necesario para comer y darle alimento a sus hijos, la historia de Carla es una de muchas aquí en Ciudad Juárez que revela la mala condición económica de las viudas de policías municipales caídos. Desgraciadamente yo soy una de las víctimas de todos los hechos que están pasando hoy en día, pues veo que en lugar de mejorar van empeorando las cosas, tengo que ver de día a día para ver cómo comemos, pues la niña, la escuela, pues es en lo que más he estado detallando, trabajo, ahorita más que nueva. De acuerdo a datos periodísticos Ciudad Juárez está considerada la localidad más violenta de México, con más de 2.700 asesinatos, solamente en el año 2010, de un total cercano a los 30.000 en todo el país. En el 2010 fueron asesinados 67 policías municipales y en lo que va del año van 19 muertos a manos de gatilleros según datos de la Fiscalía Zona Norte. Carla narró que es lo más difícil para ella después de que asesinaron a su esposo. Vivo con miedo, desde antes vivía con miedo porque día a día que él salía, pues por las cosas que están pasando, ya no sabía si salía, iba a regresar y pues ahora que me pasó esto, pues con Timás vivo con miedo porque me siento desprotegida, más que nada porque no nos dan seguro ni nada. No tenemos protección por parte del municipio y pues ahora que pasó lo de mi esposo, pues me siento más sola. Con imágenes de Omar Limón, le he informado para Diario TV, Vladimir Tuexi.